13 años de edad, es de nuestra ciudad y su nombre es Bruno Martínez López ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes y bienvenido Bueno, muchas gracias ¡Opa! ¡Qué bozarrones! Y Bruno que vive allá del otro lado ¡Qué barrio! Es allá para adelante del local El Parado ¿De dónde es? ¿Del Ruta 18? Sí Ruta 18, más o menos donde... Y no sé bien a dónde es, pero sé que no es de ningún barrio y está en las afueras de la ciudad Desde las afueras de la ciudad ¿Qué hacemos? ¿Liceo, Bruno? Sí ¿Clase? Segundo ¿Y los compañeros ya saben que cantás? Pocos ¿Pocos? Bueno, hoy se están entregando Pero él desde chiquito le gusta cantar, Bruno ¿Siempre cantaste? Sí ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Y quién te incentiva a anotarte el Megaboz? Que me gusta y bueno, me tenía que animar algún día ¡Qué bueno! ¡Genial! En alguna oportunidad cantaste con Mario también, ¿verdad? Sí Ay, también ¿Con Mario Lucas? ¿Marito? Sí ¿Ah, contaste con Marito? Sí ¡Qué bueno! Genial, genial, genial Bueno, señoras y señores Bruno Martínez Va a ser un tema de sonido profesional Se llama Bailando Lento Lo escuchamos Adelante, Bruno Directo al corazón Sonido Va por vos Vamos a bailar Y yo que creía que había visto lo más lindo de tu ser Cuando te vi caminando por la calle Hola, ¿qué? No sé si es por tu figura O por tu forma de andar Solo sé que nunca nadie como tú me va a gustar Esa anecdótica, esta historia Que hasta podría jurar Que el enamorado convertía al son de tu forma de andar Y me encantó tu cuerpo Y cada paso más me enamoras Y justo en el baile te vengo a cruzar Cuando yo la vi bailando lento Así fue como la conocí tu movimiento Besa tu cintura y me perdí sin más No puedo parar de mirarte mujer Tu movimiento No me lo quiero perder Esa No, pero esto, esto es De vos, Bruno